Esto es pa' que mueva la pomba Pa' que te descontrole Pa' que reviente como boom BOOM BANG BANG Ya le estoy temblando, 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 temblando Hey, yo voy a hacer Pégate, pégate Temblando, 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 temblando Pégate, pégate Ya le estoy temblando, 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 temblando Pégate, pégate Temblando, 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 temblando. Tira ese cubo al aire. Póngmelo ahí. Tira ese cubo al aire. Ándele, ándele, arriba, arriba. Tira ese cubo al aire. Póngmelo ahí. Tira ese cubo al aire. Tú tienes cara de santista pero eres más atesa. Suena ye ye cuando conmigo conversas. Eres fanática de todo lo prohibido. Ella va a mí aunque tenga su marido. Tú tienes cara de santista pero eres más atesa. Suena ye ye cuando conmigo conversas. Eres fanática de todo lo prohibido. Ella va a mí aunque tenga su marido. Tiene su pollo viviendo de fantasía. Mientras yo llego y la liqueo todos los días. Prende su piqui como una redillón. Mientras la sueno en el piso y en el sillón. Le gusta que yo le hable sabrecito. Que se lo haga lentecito. Que bien la trata y que la meneje cruel. Ella juega su party y sabe cuál es la que es. Tú tienes cara de santista pero eres más atesa. Suena ye ye cuando conmigo conversas. Eres fanática de todo lo prohibido. Te lo fijaste así, me marcaste así. Ahora quiere que yo cambie. ¿Cómo así? Que comience mi vida por ti de nuevo. Tú tienes huevo. Me marcaste así, te lo fijaste así. Ahora quiere que yo cambie. ¿Cómo así? Que comience mi vida entera de nuevo mami. Tú tienes huevo. ¿Por qué? Porque ahora estamos andando. Yo no voy a salir. Que por eso se lo es tuyo. No me arranque el chill. Ya no parqué con mis amigos. Que me cambie el chip. Yo no voy a hacer eso. ¿Para qué te voy a mentir? Que por qué ahora estamos andando. Yo no voy a salir. Que por eso se lo es tuyo. No me arranque el chill. Y yo no parqué con mis amigos, que me cambié el shit. Yo no voy a hacer eso, ¿pa' qué te voy a mentir? Tú me conociste en la rumba y en la fiesta, hasta que ahora tú me salgas con una vaina como esta, para esa locura tuya aquí te tengo la respuesta. Yo no voy a hacer eso, ¿pa' qué te voy a mentir? Me gusta la calle, la cola, la parada. A mí nadie me frena, a mí nadie me manda. Y tú quieres que yo te llegue a mi codo y me manda. ¡Valá! Rush, mami, ¿está bien? ¿Me cogiste? ¿Cómo así? Si yo vi cuál es la cama que me piste. Me di un kiss en la frente y vi cuándo te dormí. Me diría que iba a trabajar, tú no me entendiste. Ahora me estás mirando y no sé ni dónde estoy. ¿Qué día soy? ¿Ni quién soy? Háblame claro y de tu vida yo me voy, pero si quieres una excusa te la doy. Es de toda la culpa, es de la vier, de la vier, de la vier. Toda la culpa, es de la vier, de la maldita vier. Toda la culpa, es de la vier, de la vier, de la vier. Toda la culpa, es de la vier, de la maldita vier. Ya, tú sabes que cuando yo tomo, yo no la somo. Tengo la espada en el azul y como leono. La que se me ponga enfrente, yo se la somo. Así que no me toques hablando con ese tono. Y cuando tomo miles, yo me siento un killer. No me hable de reina, que que me he tomado miles. Toda la culpa, es de la vier, de la vier, de la vier, de la vier, de la vier. Toda la culpa, es de la miel. te digo que lento, macambracha lento, tente el movimiento, macambracha suave, macambracha suave, hasta el piso suave, hasta el piso suave, 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 macambracha suave, hasta el piso suave, ahora de pala te digo que lento, macambracha lento, tente el movimiento, macambracha lento, 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 macambracha lento, lento el movimiento, macambracha Entra el corte y no apague ni mi nariz Porque lo que yo quiero es fornitar un revu Agánate, pude, pero sometete el pum pum Agánate todos los días en mi caja Mami, ven pa' acá, baby, va a su canal Tú sabes que a mí me gusta cómo lo haces Me gusta tu peso, de tus labios gruesos Para ir de tu cuerpo, yo te hice lleno, así que Esta noche, pa' y no va a tomar el bus Agánate todo el día, solo tu rey A mi vida, yo quiero azotarte ¡El boy! Dale, mami, no te pares, mami Demuestra que tú estás en el ranking, mami Ven a lo rico y dale con que sabrosura Tú no estás guaja, tú estás dura Dale, mami, no te pares, mami Demuestra que tú estás en el ranking, mami Tú te ves fuerte, tú no eres gelatina Tú eres una polla, pero de la fina Cuando tú me lo pones, el corazón me hace tum, tum, tum Yo quiero saber tamaño de ese boom, boom En la disco suena el Bobby K Grabe con la cámara este macho zoom, zoom, zoom Yo estoy rico y tú estás rica Ráscate, mami, si la niña te pica Yo soy tu perro y tú eres mi perry ¿Qué pose tú quieres? La pose del Blackberry Dale, mami, no te pares, mami Demuestra que tú estás en el ranking, mami Ven a lo rico y dale con que sabrosura Tú no estás guaja, tú estás dura Dale, mami, no te pares, mami Demuestra que tú estás en el ranking, mami Tú te ves fuerte, tú no eres gelatina Tú eres una polla, pero de la fina A mí me encanta tu flow, me gusta tu estilo Cuando llegas a la disco con ese hilo dental Uy, que me pone mal Un paro al corazón y directito al hospital Tú eres una polla fina que se porta mal Tú eres el gobierno, yo soy tu criminal Yo soy la avispa que quiere ese panal Mami, pon porno y quita ese canal Yo quiero hacértelo rico y bien pretty En un balcón fumando un sneaky Y tú con un hilo dental Y yo liqueándote viendo toda la city Oh, yo quiero hacértelo rico y bien pretty En un balcón fumando un sneaky Y tú con un hilo dental Y yo liqueándote viendo toda la city Oh, baby